¡Buenas noches, pueblo de México! ¡Buenas noches, pueblo de Dios! ¡Eso es! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No deja de sentir la presencia de Dios! Dios se está moviendo Él te está bautizando en el Espíritu esta noche ¡Josí! ¡Vamos a cantar estos coros! ¡Dice! ¡Levántate, pueblo! ¡Eso es! ¡Ahí está, poder por Dios! ¡Granias cosas voy a hacer esta noche! ¡Feliza Santo de Israel! ¡El fuego de Dios! ¡Vamos a sobrevivir esta noche! ¡Webé ese poder de Dios! ¡Feliza Espíritu Santo! ¡Dale el ahignostado esta noche! ¡Esta noche! ¡Amante, pueblo! Ya viene tu rey ¡Fuego de Dios! ¡Levántate pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡Vuelve a volar! ¡El bien en las dudas con su gran poder! ¡Levántate pueblo! ¡Ya viene tu rey! ¡No se turbe tu corazón! ¡No se turbe tu corazón! ¡No se turbe tu corazón! ¡Porque Cristo viene ya! ¡Porque Cristo viene ya! ¡A su corazón va a estar! ¡Porque Cristo viene ya! ¡A su iglesia levanta! ¡Cada día más! 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 ¡Así, así, así! ¡Así se la va Dios! Haciendo la gloria de Dios Los juegos están cayendo Los juegos están cayendo Te quema, te quema, te quema Te quema, te quema, te quema Te quema el corazón Te quema el corazón Te quema, te quema el corazón Unión, 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 unión Unión de Dios Unión de Dios Unción del Dios, unción del Dios Por allá, ¡no vemos en la puerta! Fueg-a, fuego-a, fuego-a Fuega, fuego-a, fuego-a Fuega, fuego-a Fuega, Positiveceksesar Fueba, Baida, intel debts Fuega, Guatemala,flagonalaya Fueba, Guatemala, exagger tricks ¡Heleve! Fuck off our Lord Giramaya chan la Lulalala Eu la Lima chan m+, rainja ¡Suego! 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 La resurrección sobre. El Espíritu Santo El Espíritu Santo ¡Más, más, 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 más ¡Ole Dios demora! ¡Ya está, ya está! ¡Por el Evangelio! ¡Por el Evangelio! ¡Por el Evangelio! M никогда ¡M infinite, Lin nak! Ministra, El fuego está cayendo El fuego está cayendo, el fuego está cayendo, el fuego está cayendo Y un reba yo jalaba, un reba va bajar, un reba yo andaba Y un reba yo andaba, un reba yo andaba Y un reba yo andaba, un reba yo andaba Ahí está el Poder y Dios Procibe, 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 procibe Procibe el Poder y Dios Una santa la valla, una santa la valla, una valla la valla ¡Gracias por ver el video! 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 Minuta, milita, milita, milita... ¡Gracias! ¡Gracias! Allá salios, ya salios ¡Sólo, ya salios, cómo te salió! ¡No está mi Dios Señor! ¡Se dura, se dura, se dura! Dios te estoy respingando la nevera yo te estoy respingando la nevera Dios te estoy respingando la nevera ¡есo, eso! ¡eso, eso! Mira, mira, ya hermano mío Mira cómo se hace la Herbert Tomba este esta noche Como está tomando el Espíritu Santo En el paso, en el paso de Dios En el paso de Dios esta noche Más, más, más Juego de Dios Juego de Dios Unción de Dios Poder de Dios Recibelo, gracias por Dios Recibelo, recibelo Más Llénate de poder Llénate de poder Más Oh Dios está amortizando esta noche Poder de Dios Extraordinariamente Dios te está tomando esta noche Dios te está liberando Dios te está sanando, te está salvando Te está limpiando, te está curando Te está vendando Uno de los temas, dice Dios, de los pueblos míos Yo estoy con vosotros Todos los días de la vida, dice el Señor Es aquí que yo me muevo, dice el Señor En medio de mi pueblo Que me alaba, que me abora el Espíritu Y es verdad, dice el Señor Reuncícate al Espíritu Santo Gracias por ver el video Gracias por ver el video